Nivel 1. Lección 1. De amigo a simpatizante. ¿Qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia viene del griego Biblios, que significa libros o colección de libros pequeños. Etimología de la palabra Biblia. Palabra española derivada de la palabra griega Biblión, que literalmente quiere decir conjunto de libros. La utilidad de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3.16.17 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1.15. Tema principal de la Biblia, contenido en dos bloques, Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. Génesis. La historia primigenia de la creación. La historia del pueblo de Israel. Nuevo Testamento. La historia de Jesús manifestado al mundo para la salvación. Nacimiento y desarrollo de la iglesia apostólica. Revelación de los acontecimientos venideros. Algunos datos importantes. Primer libro impreso, año 1455, Biblia de Gutenberg. Libro traducido a más de 2.550 lenguas. Libro más vendido en el mundo. Aparece varias veces en el libro Guinness World Records. Esperamos que esta lección haya sido de bendición, de modo que el propósito de la palabra de Dios sea cumplido en su vida.